A ver que llegamos a YawanCity Muy buena gente, muchísimas gracias por chequear este vídeo Vamos a hacer una explicación de nociones básicas Ojo cuidado, nociones básicas sobre mercadería En Elite Dangerous De forma muy cómoda, muy práctica y muy útil Sobre todo si estáis empezando a jugar al juego ¿Qué vamos a explicar? ¿Cómo manejarnos en el mapa? Para encontrar los diferentes objetos que queramos buscar ¿Qué tipo de misiones van mejor al principio del juego? De cara a mercadería Y también ¿Qué tipo de naves van bastante frescas al principio del juego? Sobre todo para hacer mercadería Como mejor nave al inicio del juego de mercadería Viene a estar la Type 6 Que tiene una muy buena capacidad de carga en su bodega Hasta 112 toneladas de capacidad Es una nave que encima podríamos utilizarla para exploración Ya que salta bastante 32 años luz Perdón 30 años luz sin ingenierizar 32 años luz con el primer nivel de ingeniero De motor de distorsión Y es una nave que tiene una velocidad Relativamente rápida Tampoco voy a decir que esto sea un cohete Pero es relativamente bastante rápida Sobre todo De cara A tener que huir Ojo Es bastante rápida Siendo una nave de mercadería Siendo una nave de combate O siendo una nave de lo que tal Pues bastante lenta Pero Con Dándole al posquemador Es decir Dándole al círculo Con los 4 pips en motor Ya veis que nos pilla más o menos A ver que esto 360 Más o menos De tope de velocidad Me voy a comer La estación Solicitamos aterrizaje Número 5 A ver que nos la pasamos Vamos a ir por debajo Ahí estamos A ver que no te El único problema que tiene esta nave Es que no frena Pero no frena En lo absoluto O sea hay que ir Con relativa calma Porque no frena Nada En comparación a otras naves Pero bueno Como nave de mercadería Ya os digo Es una nave relativamente rápida Es una nave con una capacidad de carga Bastante decente Y es una nave Muy maja De cara A llevar Precio de esta nave Un millón de créditos Para simplemente comprarla Y para mejorarla Con Su máxima capacidad de carga Con un motor de distorsión Suficiente como para saltar No sé Unos 20 años luz Una cosa así que ya es algo decente O sea alrededor de millón cuatrocientos mil créditos O un millón y medio de créditos Es lo que tendríais que ahorrar Para tener esta nave Más o menos como la tengo yo No está Ya os digo Está prácticamente sin ingenierizar Está prácticamente sin nada Es una nave de serie Comprada hace no mucho ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar lo del mapa rápidamente Mapa de la galaxia ¿Cómo buscar materiales Para hacer mercadería Dentro del mapa? Muy sencillo Nos vamos a la parte de las estrellitas Es decir a la parte del mapa Realista Powerplay Y le damos Dentro de la primera opción De lealtad Servicios Civilización Economía Y etc Vamos a mercancías Que es lo que nos interesa Para la mercadería Aquí ya dentro de mercancías Vamos a la que nos interese Bien sean químicos Alimentos Maquinaria Medicina Y etc En mi caso son metales Al menos para la misión que he escogido Como veis pues tenéis todos Armamento Textiles Tecnología Metales Le damos al metal que necesitásemos Paladio Lítio Indio Oro En mi caso sería la plata Para la misión que estoy escogiendo Y escogeríamos precio de exportación Así nos aparecerían los sistemas en color rojo Estas líneas rojas Que exportan El material Que hemos escogido En este caso la plata Que está dentro de metales Dentro de mercancía Ya veis que por ejemplo Santal también daría Exportaría Plata Otros sitios también exportaría Plata O importarían Las líneas en color naranja Son las que importan La plata De acuerdo Es decir Rhea por ejemplo La estación de Carterport Importa plata Y se paga a muy buen precio A 5300 O algo así En Massance La compraríamos Por 4300 Por ende Estamos ganando 1000 créditos Por cada tonelada Que llevamos En 100 toneladas Pues se hacen los cálculos A mayor nave Pues mayor capacidad de carga Más dinero Que ganaríamos De tal forma Esta no es la manera De ganar tanto dinero Dentro de OneCity Como veis Nos pone el precio Al que exporta la plata Es decir Al precio Al que la compraríamos 4350 Que nos aparecería Aquí Dentro de Rhea Por ejemplo Pues tenemos Las diferentes estaciones Carterport Brogy Balanding Ito Etc Foreman Holdings Importa plata ¿A qué precio? A 5370 Estaríamos ganando 1020 créditos En Brogy Ring Por ejemplo La plata Importa 5600 Es decir Estaríamos ganando 1250 créditos Si la llevásemos ahí En Carterport Lo mismo Y así Nos vamos manejando Por el mapa Para saber Dentro de qué sistema Pues vamos a ganar Más o menos dinero O donde podemos Hacer este tipo De misiones De mercadería Bueno Del mapa En verdad No tiene Muchísima cosa más O sea Oiga Que me ha salido Mea culpa Mis disculpas A ver Que se vuelva A meter al mapa Como veis No tiene ningún misterio Vamos a la parte De estrellitas Vuelvo a repetir Mercancía Metales En este caso Plata En este caso Cada cual Pues depende De lo que vayáis A utilizar A comprar A vender Pues pondríais Lo que os corresponda Precio de exportación Para saber Quien te lo va a vender Precio de importación Para saber Quien te lo va a comprar Y ambas dos Pues para ver Quien compre Y quien vende Es una forma De hecho Ya veis que Dentro del menú Para encontrar las cosas Muy muy ágil Muy muy rápida Una vez estando En One City En este caso Para comprar la plata Vamos a la parte de plata Compramos la que necesitemos En este caso Toda la que podamos cargar Confirmamos Y llevamos los 104 toneladas De carga Esta nave en concreto La Type 6 Tiene hasta 112 capacidad De carga Solo que no llevaríamos escudos De cara a jugar En solitario Etc Etc Vendría muy bien Pues el hecho De no llevar escudos Porque normalmente Solo nos van a atacar NPCs Y es muy fácil Evadir Al NPC Si estáis jugando En abierto Con otros jugadores Etc Si tenéis la mala suerte Encontraros a un jugador Este Pues bueno Si tiene una nave grande Pues Y no tan grande Si tiene una nave de combate Normalmente vais a perder Por velocidad No vais a poder huir Etc Etc Pero bueno No pasa Escogemos donde Hemos escogido la misión Es decir En mi caso LP 7266 Y nos vamos para LP Si por ejemplo Bueno espera Si por ejemplo Quisiésemos En One City A ver A ver si por un caso Vamos para One City En un momentito Otra vez A ver Alguna otra nave Pues para hacer mercadería Al principio Muy muy al principio Podría valeros La Cobra MK3 O La Cobra MK4 Este tipo de naves Que digamos Son multipropósitos Os podría Valer bastante Bien Sobre todo Al inicio del juego Con la Sidewinder Que tenéis muy poca capacidad De carga O con la Howler O este tipo de naves Pues hombre Costaría un poquito más Pero igualmente Como son naves del inicio Valdrían perfectamente De cualquier forma Una vez que tengáis Ahorrados un millón O millón y pico Os compráis la Type 6 Que con la Type 6 Ya vais a empezar A hacer dinero Más o menos Unos 5 millones A la hora De juego Una cosa así Que hombre Pues 5 millones Tampoco es La gran cosa Pero al principio Si que se puede agradecer Ahí estamos Lo de las misiones Que es que se me había olvidado Comentaros una cosilla Dentro de One City Vamos a intentar hacer Una pirámide O una pescadilla Que se muerde la cola Con respecto a las misiones Es decir Vamos a ir al panel De misiones A ver si por un casual Para LP Tuviésemos alguna misión De entrega de datos Para poder ganar Un poquito más de dinero O para conseguir materiales Etc Etc Esta por ejemplo Sería de matar Matar no nos interesa A ver Trabajo de escaneo Misiones disponibles Esta Se ve que nada Porque son todas De Nos interesarían Este tipo de misiones Transferencia de datos Que no ocupa El lugar en la bodega Si por un casual Hubiese alguna Para LP Pero se ve que no No vamos a tener Esa suerte Bueno Esta iría para Rhea O para Carterport Podríamos escoger Esta de agua Comprar agua Traerla O sea Sería un poco Intentar hacer misiones Entre dos o tres Sistemas Y hacer un circulito En plan Llevo esto Por ejemplo De Rhea A A Masans De Masans A LP Entregó la plata De LP Voy a Rhea Pues con alguna misión Que tenga en LP Intentar un poco Hacer esa pescadilla Que se muerde la cola Con las misiones Pero se ve que no vamos a tener La suerte De No No hemos tenido suerte Bueno No pasa nada En tal caso Simplemente despegamos Porque no ha habido la suerte De que nos salgan misiones O bien para LP De llevar datos O bien para Rhea Que es donde estoy haciendo Yo os digo Este sistema De pescadilla Que se muerde la cola Para completar misiones Porque es interesante Todo esto Sobre todo Misiones De la facción De la federación Porque a la vez Que vamos haciendo Misiones de mercadería Como es esta De llevar Unidades de plata De Masans A LP En mi caso Ojo Pues podríamos Hacer otro tipo De misiones Para ir subiendo El estatus Y los rangos Dentro de la federación Como veis Yo La reputación Soy aliado Al 100% No se puede subir más Y en el rango Soy subteniente Estoy intentando Pues conseguir El mayor rango De la federación Pues para poder Desbloquear Naves de la federación Etc Así que si vamos Completando Misiones Del power play O de ascensión De rangos Y vamos Completando Esta subida De rangos Mezclada Con las misiones De mercadería Pues vamos Ganando dinero Con la mercadería Y a su vez Aumentando el rango Con En este caso Con la federación O con la facción Que estéis Si sois del imperio Pues buscar En En el imperio Los sistemas Que tengáis cercanos Que haga misiones De mercadería Si sois de De la alianza De la alianza Esto ya dependiendo De De que hayáis Escogido ser O si no hayáis Escogido nada Pues Pues no hace falta ¿No? Pero Aún y todo Pues iréis subiendo Reputación E iréis subiendo El ser aliados Con X Potencia O con X Superpotencia A ver que entremos ¿Por qué he escogido Misiones en LP? Porque Vesalius Gateway Como veis Está a 50 segundos Luz De la estrella principal Se hace bastante Rápido aquí Las misiones Y además Es de la federación Es decir Que es de mi Superpotencia Por lo tanto Las misiones Que voy realizando Aquí Ya no solamente Me van dando dinero Sino que eso Me van subiendo De reputación Y dentro de la mercadería Pues bastante rápido Subir de reputación Con la exploración Es un poco más lento Y con el combate Es un pelín más lento También La mercadería Es la forma más rápida De subir reputación O subir de rangos Con una facción Normalmente Que esto no tiene Por qué ser 100% 100% real Porque con combate También podéis subir Bastante rápido Etc Con la exploración Si que es con lo Más lento Pero bueno Esto ya Cuestión de gustos Cuestión de formas Y cuestión de De velocidad A ver Y dentro de O reincidiendo Un poquito En las naves Vuelvo a comentar La Type 6 Es prácticamente Al principio Del juego Una de las Mejores naves Para hacer mercadería Para hacer minería Y para hacer exploración O sea Para esas tres cosas Esta nave Viene muy bien Para combatero Ojo Para combate Bueno Normalmente En los combates Vamos a intentar Huir Otra de las ventajas De estar aquí En LP En mi caso O en cualquier otro sistema Que tenga una estación Cerca de la estrella principal Es que otras naves Bien de jugadores O de NPCs No van a tener Tanto tiempo Para interdictaros Por lo tanto Bastante Bastante útil También El El que estén Cerquita A las estaciones A las que vayáis A hacer las misiones De su estrella principal Viva que me paso La A ver Que nos pasamos Ahí está Un poquito Para atrás Un poquito Para la derecha Un pasito Para adelante Me haría Un, dos, tres Ahí está Aquí vamos a ver Si hay alguna emisión Que nos lleve a amasar De cara A llevar O bien materiales O bien Lo que sea Para ya os digo Para hacer esa pescadilla Que se muerde la cola Y poder generar Más dinero Y más Más cosillas A ver si hubiese Por un casual Entregamos la plata Lo primero Entregar Por cierto En la misión Como veis En este tipo De misiones Hay que entregar No la vendáis En el mercado Que si no Nos va a contar Para la misión Hay que entregarla Ojo Ahí está Como veis 692 De 920 La tenemos casi completa A ver si hay alguna A ver si hay alguna Misión para Más Mira Operación en cubierta De combate No nos interesa Otra de combate Vaya por Dios No vamos a tener No vamos a tener Esa suerte No vamos a tener La suerte No Cane planetario Rea 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 No vamos a tener La suerte Joder He grabado esto Un par de veces En una si que hemos tenido La suerte De que nos envían Misiones De mensajería Etc Etc Amasans En este caso No Vaya por Dios Cosa Cosa del directo Como suelen decirse Es que además Ninguna O entrega de informes O de lo que sea Pues no hay ninguna Que nos vaya Amasans Antes ya os digo Antes me habían salido Unas cuantas Misioncitas Pero bueno No vamos a tener La suerte Para Para mostrarlo En el vídeo De cualquier forma Echarle un vistazo Para cualquier sistema En el que estéis trabajando Mira esta De masans Es de asesinar De asesinar Se nos están saliendo Misiones de combate Que justo para esta nave Pues no nos viene nada bien Pero bueno No pasa nada Que se podría hacer Por ejemplo Podríais escoger Dentro del mapa Ir a Rea O a cualquier otro sistema Que esté cerca En Rea Escoger misiones Que vayan a masans Bien de llevar Materiales a masans O bien de De lo que sean De mensajería De tal De no se que Y una vez Que estéis en masans Pues entregar Allí las misiones Comprar la plata En este caso Para entregar En el EP Volver a el EP Coger misiones O bien para Rea O bien para masans Y hacer esa pescadilla Que se muerde la cola En nuestro caso Pues no hemos tenido suerte Así que Aguecando Nos vamos para masans Que si no el vídeo Se queda muy largo Y nos interesa Un poquito también De brevedad De todas formas Tampoco hay mucha más Cosa que explicar Más allá de esto O sea Las mejores naves Al inicio Inicio La cobra MK3 Para hacer mercadería O para hacer combate O para hacer de todo Ya que es una nave Multi propósito Bastante decente Una nave rápida Es una nave Con una potencia de fuego Limitada evidentemente Para el tamaño que tiene Pero bueno Para el principio El juego viene muy bien Para hacer lo que sea Bien combate Mercadería O incluso Bueno hombre Exploración No salta mucho Pero incluso Se podría preparar Un poquito Pues para hacer exploración Una vez que tengáis El millón y medio Este que os comento Si queréis seguir haciendo Mercadería Os compráis la Type 6 Que ya os digo Es una nave Muy decente Para hacer mercadería Minería Incluso exploración Además tiene una cabina Pues bastante Bastante acristalada Para poder ver alrededor Y disfrutar De la belleza del juego Y con esto Poquita cosa más Otras naves Pues al inicio 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 del juego Pues os podéis comprar Una jauler Os podéis comprar Ese tipo de De naves Pero Hombre Se os va a quedar Corta enseguida Por lo tanto Yo ahorraría El dinero justo Para comprar una cobra Sobre todo Si jugáis En win Como suele decirse En escuadrón Es decir Con algún amigo Os escogéis Este tipo de misiones Azules Con este Con este Especie de círculo Con tres puntos azules Que son misiones De escuadrón La vais completando juntos Que se haría Bastante rápido Y en este caso La de traer 900 unidades de plata Por ejemplo Nos daría 5 millones Con 5 millones Ya os podéis comprar Una Type 6 Mejorarla Es más Os podéis comprar dos Una para exploración Y otra para Y otra para tal O ir ahorrando el dinero Ya para cambiar de nave Más o menos Haciendo mercadería Con esta nave Con este tipo de misiones Y haciendo esta triangulación Que os digo De ir a Masans Coger plata Llevar a LP De LP Ir a Rhea Con algunas misiones De Rhea Volver a Masans Con otras misiones Aquí a One City Etc Con esta Especie de triangulación Que os señalo en el mapa A ver donde está Mapa de la galaxia De cojo misiones De un sitio Las llevo a otro De este sitio A otro Etc Aquí ya veis Que está aquí marcado De Rhea A LP Y de LP A Masans No perdón De Masans A LP A entregar la plata Que estoy entregando aquí Aquí iría O aquí En caso de que saliese misiones Y otra vez Y haríamos esta triangulación Todo el rato Más o menos Yo estoy sacando unos Para el inicio Está muy bien Para una vez que habéis avanzado En el juego Pues hombre no es tanto Pero sobre unos No llega A 8 millones A la hora Más o menos Para que os hagáis una idea Más o menos Unos 8 Es que no llega A 8 millones Son 7 millones Pasados 7 millones 300 mil Los 7 millones 400 mil Que hombre En una hora de juego Según os lo habéis comprado Hace poco O sea Acabéis de comprar La Type 6 O la Cobra Etc Tc Tener en cuenta Que con la Cobra Por ejemplo Tardaríais un poquito más No sé Serían esos 7 millones Y tal Pues igual Hacéis 2 millones A la hora Pero bueno Hacéis 2 millones A la hora Os compráis la Type 6 Y ya empezáis a hacer 7 millones A la hora O sea Es un salto De 5 millones Bastante Bastante Decente Y os podéis comprar Otra nave Bastante Bastante Rápido Por ejemplo Una SP Explorer O Un Apaito Bueno Un Apaito Serían unas cuantas horas más Pero Que iríais avanzando Bastante más rápido Que Que con otro tipo De misiones Porque misiones Por ejemplo Para combate Al principio del juego Que no están Las naves Ingenializadas Que No hemos comprado Igual las mejores armas O no tenemos mucha idea De como combatir Etc Pues igual al principio Se hace un poco Cuesta arriba Pero la mercadería Que es bastante rápida Te hace subir De dinero Bastante Bastante rápido Y que te hace subir También de rango Con Con las diferentes potencias Pues viene bastante bien Es sobre todo Pues el primer trabajo Que se tiene De cara al juego Y una vez que tengáis Dinero suficiente Como para compraros Una nave Mejor Pues ya empezar a hacer combate O si queréis Explorar Explorar Etc Lo digo Pues una nave Para mercadería No cuesta casi dinero Bueno a ver Cuesta dinero No un millón y medio Pero si quisiese Comprar una nave Para hacer combate Por ejemplo De tipo mediano Una Python Una Ferdelands Me gastaría Tranquilamente No sé 200 millones En la nave Bien sea una Ferdelands Una Python Etc Y luego Habría que ingeniarizarla Tardaría bastante En conseguir ese dinero Y tardaría bastante En conseguir los materiales Para ingeniarizarla Etc Además de que tendría Que descubrir Los ingenieros Para exploración Pues hombre No se necesita Tanto Tanta cantidad De tiempo Ni de dinero Pero igualmente Necesitaría dinero Para comprar una nave Con salto suficiente Ya os digo Esta nave La Type 6 Va muy bien Para exploración También Ya que salta Unos 30 años luz Entre 30 y 32 años luz Que al principio El juego se agradece Mucho Esta capacidad De salto Y para hacer mercadería Pues ya veis 100 toneladas O 104 toneladas De media Con unos escudos 112 serie al máximo Vendría muy bien Para hacer mercadería Que es la manera Más rápida Al principio Del juego De ganar dinero Y de subir de rango Con las diferentes Superpotencias Y no habría Nada más que explicar Yo he escogido Hacer aquí En One City El tema De comprar la plata Por el hecho De que es muy barato Comprarla Aunque esté a 14.000 segundos Luz de su estrella principal Que viene a ser unos 3 minutos Viajando en línea recta También me da Ese tiempo De poder explicar Sin tener que estar pendiente De los controles Y sin tener que estar pendiente De entro y salgo De diferentes estaciones Etc Por eso he escogido esto Pero ya os digo En caso del material Que vayáis a vender En caso del material Que vayáis a comprar En caso del tipo De misión Que escojáis Simplemente Con manejaros Por el mapa Y tener una nave Con capacidad De carga suficiente Perfecto Vais más que robaos Lo digo pues Yo que se Al final esto es Un prueba y error En el cual Si quieres ir aprendiendo Solo te la vas hostiar Mil veces Como me pasa a mi Pero si te vas valiendo De la experiencia De otras personas Por ejemplo En mi caso Ansun Jones PC Que os dejaré el canal Por la descripción O Stormseeker Gaming Etc A mi me han ayudado mucho Aunque no lo parezca Y he disfrutado mucho De sus guías Por el hecho De que son muy muy útiles Así que yo voy a intentar Devolver este Favor Hacia Las personas Que estén empezando En Elite Dangerous Y hacer una pequeña guía Sobre mercadería Que suele ser Uno de los trabajos Iniciales Que coge todo el mundo Suele ser Por precio Por cantidad de dinero Que os tenéis que gastar Por facilidades Por el tema De que Os vais adaptando A los controles Del juego De la nave Del pedir permiso Del voy pa' aquí Voy pa' allá Me manejo por el mapa Etc Y luego pues ya pasaríamos No sé Hacer una guía de exploración O hacer una guía de combate Más adelante En un futuro Vamos a comprar la plata Vamos a ver si hay alguna misión De estas De llevar datos A donde A donde toque A ver si hubiese suerte Ahí estamos A maximum capacity Panel de misión A ver si tenemos suerte Esta vez Y nos sale alguna misioncita Para llevar cosas O para lo que sea Es que casi todas Son de combate Macho Uy que mala suerte Y las de datos Justo van para otros sitios Que no va ninguna parrea Ni pa' Joder Son todas de combate 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 Nada de combate Justo acabo de mandarme Un mensajito Ahora contestaremos Lo digo porque Aparecerá en pantalla Un pequeño borrón Para que no os preocupéis Joder Van todas Para diferentes sitios A ver esto Va para la Carterport Venga va Vamos a coger Alguna misión Para arrea De este tipo Porque ya os digo Vamos a hacer La triangulación Etc Etc Agua Tal 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 Hornos Que mala suerte No está saliendo Ninguna misión Pero bueno Normalmente suelen salir Misiones O sea justo es que Haces el vídeo Antes del vídeo Ya os digo Que he hecho este vídeo Un par de veces Y habían salido Bastantes misiones Para masans Para LP Y para arrea Mala suerte Que justo Esta vez No No nos están saliendo Pero bueno Otro mensaje Y nada más Pues ahora iríamos Para LP A ver que marca LP Entregaríamos la plata Cogeríamos misiones Para rea Que ya veis que he cogido Aquí alguna de datos En concreto Para Carterport A ver si hubiese Alguna misión Para Carterport De entrega de datos O de llevar materiales O de lo que fuese Y volveríamos a masans A cargar la plata Con alguna misión Espero Conseguir en rea O en LP Que venga para aquí Y pues continuar Con la pescadilla Que se muerde la cola Nada más Nos vemos en rea En LP En masans O en el espacio En general Señores Señora Muchísimas gracias Por haber chequeado el vídeo Y si tenéis cualquier tipo de duda Os lo repito Ponérmelo por favor En los comentarios Que si lo sé Os la solucionaré Y si no Intentaré buscar la información Para solucionarla O al menos Indicaros donde podéis Encontrar esa información Nada más Me despido Hasta la vista Tened un fantástico día Comandantes Hasta la próxima